¡Erma Medrano! 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 de estudiar y la vida te reserva de seguro de sorprese, como cuando que te fracchi masa de escoreses, que no hay mucha mucha, que no hay mucha mucha, tu osas y sbatuí como una canevasa, una mano se misura dai cordoni que consuma, una mano se misura dai studi que se fuma, una mano se misura da la macchina que scoma, bastasse solo que esto pa' capire si se mona, y trova proprio tu te parche dentro i seclodi, di no te a fare esprotechi, que forse te te godi, para quei que se spasima, mi anca nagre, ma armi tiene qua, mantiene qua, sale bein carne, va La vita no va sempre come che te voy i tí , lo status e 然後 ti maraviaré, pero noungsstLife a fare come mi,豪 parte mamá, use-te a usciéndolo, trova qualche nudo a fare li mezzié La vita no va sempre come che te voy i tí , lo status e secondary prodo a fare como mi,豪 parte mamá e use-te a usciéndolo, trova qualche nudo a fare li mezzié quila goods ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.